Este fin de semana, el día sábado 19 y domingo 20 de febrero, vamos a tener una asamblea en lengua de señas de parte de la Asociación de Testigos de Jehová, en el centro de convenciones de la ciudad de Posadas. Allí se van a dar citas personas que vienen de cuatro provincias, de nuestra provincia, de Corrientes, Chaco y Formosa. Muchos de ellos ya son personas que desde hace un tiempo vienen aprendiendo lengua de señas y la asamblea sirve para fortalecer las convicciones, el conocimiento de la Biblia y demás. Es algo muy interesante la asamblea que se da en el centro de convenciones porque se realiza completamente en lengua de señas de tal manera que los sordos, hipoacúsicos y los familiares de estos puedan beneficiarse del conocimiento bíblico que se brinda y también del intercambio de estímulo que representa el trato con otras personas. Hay que tener en cuenta que nuestra organización ya tiene muchos sordos que son testigos de Jehová, predican y asisten a las distintas congregaciones en las provincias de nuestro país.